Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la cara entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara 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 Creer que ya nada nos sorprende Que seguro de espanto desgasto el llanto Seguro de espanto desgasto el llanto Palomas grises con la pena que fumara Y conversaciones con amigos hasta l'alba Y conversaciones con amigos hasta l'alba Recordó la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también lloré Pues le sorprende que aún le duele Los años, la vida, su amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!